Y esto si esta bueno, oye, 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 oye Y con sentimiento y sabor, mis dos amores Camila Damia y Damian Ventura De parte de tu papá, el imparable, Chino Hoy te encontré siendo inquieto No te atrevas no, a querer negarlo Si no querías ya mi amor, que no era mejor Desde que termina amor Porque jugarme una traición, si de lo mejor Yo llené tu vida Espinas pagas a mi amor, que solo buscó Tu felicidad Yo te vi besándote, abrazándote Por otro amor no puede ser Ya todo esto terminó Y será mejor Que te la regreso No hay perdón Este es un éxito de sonido galáctico El imparable del silencio En la zona web Víctor Para sonido Joker Y los compadres del sabor Es el dueño Es el dueño Y el zorro En Los Ángeles California Porque Hoy te encontré siendo inquieto No te atrevas no, a querer negarlo Si no querías ya mi amor Si no querías ya mi amor, que no era mejor Desde que termina amor Porque jugarme una traición Porque jugarme una traición, si de lo mejor Yo llené tu vida Espinas pagas a mi amor, que solo buscó Tu felicidad Tu felicidad Yo te vi besándote, abrazándote Por otro amor no puede ser Ya todo esto terminó Y será mejor Que te la regreso No hay perdón Y para que la toquen Los hermanos Castillo Unido Leganía Y sus tres amores Valeria Santi Y Juapis En el barrio 4 Santiago Liguaclan Puebla Ese es la escala México Los rapideros